La fuerza, trenes, camiones y tractores Bueno Rodrigo, ¿qué sensaciones le deja al final este embate frente a Yrigosa? No, yo creo que es una sensación amarga, una sensación de que podemos haber llevado los tres puntos y bueno, se nos escaparon Y ahora con los dos goles convertidos hoy, te convertiste por ahí en el goleador transitorio del equipo, ¿no? Sí, eso está de segundo plano, uno lo que interesa es que los tres puntos hubieran quedado en casa Que seguro ha sido lindo para trepar en la tabla, pero bueno, sacó uno, un rival difícil Y hay que seguir trabajando, solucionar algunos errores que tuvimos hoy y nada más, seguir en el campeonato ¿Por ahí se encontraron con otro Yrigoyen o él, el que esperamos? No, no, él y Yrigoyen que esperamos, pero yo creo que en el primer tiempo manejamos la pelota Hicimos las cosas bien, por ahí metimos un solo gol Y bueno, en el segundo por ahí salimos un poco dormidos Ellos nos invocaron, tuvimos algunos errores y bueno, los pagamos caros Gracias a Dios pudimos empatar en un error de ellos Y bueno, te queda un sabor amargo, es así Son cosas del fútbol, por eso es lindo Hay que seguir laburando y hay que seguir trabajando en esto ¿Conforme con lo que dio el equipo hoy, Rodrigo? Ah, no sé si... no, 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 no estar no conforme Por ahí el tiempo influye mucho, el cansancio Pero por ahí somos un equipo con más manejo de pelota y con más velocidad Pero bueno, se hizo lo que se pudo, se sacó un punto y eso suma ¡Hasta la próxima! Gracias.